¿Qué pasa cachondos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a otro vídeo de hormigas, por fin, sé que lleváis unos cuantos pidiéndome unos cuantos días que grabe un vídeo sobre hormigas. ¿Cuándo subes vídeo? ¿Cuándo subes vídeo de las hormigas? Hace mucho que no sé de tus hormigas. Calma, porque esta es una sección que se va a ir actualizando muy poco a poco según lo que vayan haciendo las hormigas. Son una colonia muy pequeña, las novedades pasan cada mucho, entonces los vídeos se van a ir subiendo cada vez que yo considere que tengo que subir un vídeo de hormigas. Pero no os preocupéis porque la semana que viene tenéis otro, así que quien quiera hormigas, hormigas tendrá. Este vídeo se supone que trata sobre la mudanza de las hormigas, pero claro, no os voy a poner solo un vídeo de ahí viendo cómo las hormigas se mueven de un sitio para otro. Entonces os quiero explicar un poco cómo monté el hormiguero, cómo lo decoré muy entre comillas y todas esas cosas. Lo primero que hice con la caja de forrajeo fue un error, o sea, esto si algún día tenéis un hormiguero de estos no lo hagáis, fue decidir que no usaría ni las piedras ni la arena que venía de decoración, porque digo, es que luego eso para limpiarlo, verás tú qué puto follón, mejor no lo uso. Y dije, cogeré goma eva y la pondré de fondo para que no sea así un blanco aburrido todo el rato, blanco y transparente, blanco y transparente. ¿Qué pasa? El error estuvo en que en el primer cubículo puse la goma eva pegada con cinta de doble cara, que no celo, cinta que todavía pega más fuerte. ¿Qué pasa? Que me equivoqué con el tamaño de la goma eva, la hice un pelín más grande, pegué la doble cara, lo puse, se pegó mal, luego lo intenté quitar y no pude, porque eso está súper fuerte. O sea, el día que me atreva a quitar eso, a ver cómo limpio luego los restos de cinta, también te digo. Entonces, de cara al segundo cubículo, aprendí y no puse nada para pegar y simplemente corté la goma eva del tamaño que tocaba, que esta vez sí que la clavé, y se queda ahí intacto. Aunque el otro día se me fue la pinza y decidí llenar el cubículo de la goma eva, donde no hay cinta de doble cara, pues quitar la goma eva y llenarlo con la arena decorativa que me venía con el hormiguero. Luego, antes de trasladar a las hormigas, obviamente el hormiguero había que llenarlo con la tierra mezclada con arcilla que te viene en el propio kit, en el propio hormiguero en Ant House, que ya sabéis que lo compré ahí, por aquí o por aquí, nunca sé dónde se sube, os dejo la ahí con el unboxing. Me parezco gilipollas. Hostia, si se ve el foco. Bueno, pues vais a ver el foco todo el rato aquí porque no lo puedo poner más para atrás. Ya lo siento. Es que no sé dónde ponerme. Porque es que no me gusta ningún fondo y no tengo espacio y no quiero mover muebles y es un coñazo. Pero eso, que puse la arena en el hormiguero, la humedecía, aquí tuve problemas porque la arena no se humedecía bien, pero bueno, al final las hormigas han podido vivir bien y tranquilas, así que no hay ningún problema con eso. Pero eso, que llené el sándwich de arena. ¿Qué pasa? Que las hormigas obviamente necesitan oscuridad y siendo un sándwich tan estrecho, sí o sí, las cámaras o túneles, si no todos, la mayoría, van a verse desde el exterior, que ahí está la gracia de este tipo de hormigueros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer para que las hormigas tengan oscuridad? En principio, la teoría te dice que con cubrir el hormiguero con metacrilato rojo es suficiente porque las hormigas no tienen fotorreceptores rojos en sus ojos, por lo cual, si ponemos algo que filtra toda la luz y solo pasa roja, pues ellas ven oscuro, por así decirlo. Digamos que ven como si fuera de noche, que no sería la explicación correcta, pero bueno, para que nos entendamos. Pero, aún así, informándome por YouTube, vi un canal que si lo encuentro lo dejaré en like también, el vídeo en concreto en que explicaba esto de los fotorreceptores, bla, 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 que había estudios que decían que las hormigas mostraban diferentes comportamientos según si estaban en metacrilato rojo o en oscuridad total. Entonces, lo que hice, después de haber cortado los metacrilatos como pude con una regla y un cúter, que madre mía del amor hermoso lo que me costó cortar eso, y de hecho no me han quedado perfectos, decidí cubrir ese metacrilato rojo con cartulina negra. Pues, ¿qué hice? Cogí el metacrilato tal cual, lo puse encima de la cartulina, lo marqué, lo corté y lo pegué al metacrilato con BluTag para así yo poder sacar la cartulina fácilmente y de esa manera yo poder ver las hormigas dentro del hormiguero también, que me interesa también ver cómo hacen la cámara, cómo hacen los túneles, qué hace la reina, qué hacen los huevos, bla, 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 bla. Y he hecho todo esto, puesto el forrajeo en condiciones, puesta la tierra y humedecida, he hecho el agujero inicial para que las hormigas lo tengan más fácil para hacer el túnel, que luego ya veremos en el vídeo de la semana que viene que ese agujero no me sirvió de nada y tuve que hacer otro, pero bueno. Empezamos con la mudanza. ¿Qué hice? Pues como sabéis, las hormigas vienen en un tubo de ensayo cuando compras los hormigueros, porque las hormigas técnicamente no las compras, te las regalan, porque hasta donde yo sé es ilegal vender hormigas, no sé por qué, pero bueno, o sea, es legal vender perros, pero hormigas no. No me preguntes el por qué, porque no lo sé. Y conecté, como buenamente pude también, que la gente de Ant House ya podría hacer los agujeros de los hormigueros del tamaño de los tubos de ensayo donde te vienen las hormigas, o al revés, coger unos tubos de ensayo del tamaño de los agujeros de los metacrilatos. Y lo que hice fue coger el tubo conector que hay entre los dos cubículos de la zona de forrajeo y lo puse conectado al hormiguero y ahí, con un poco de algodón para rellenar el hueco que quedaba entre el tubo y el conector, pues puse el tubo de ensayo, quité el papel de alba donde las tenía para que estuvieran a oscuras y les puse luz, porque hice la mudanza casi de noche, entonces puse este señor foco de aquí que veis aquí todo el rato, pues eso, enfocando de cara al hormiguero para que dijeran hostia coño, aquí hay luz, me molesta, tengo que buscar oscuridad, ya, y así se trasladasen al hormiguero. Estuvimos como una hora, hora y media de mudanza, la verdad es que yo pensaba que iba a tardar más, digo, ya verás tú, que se van a estar días hasta que se muden y se cimas de noche, que apago la luz, entonces volverán a salir, blablabla, pues vamos a estar aquí la vida. Pues no, en una hora, hora y media se mudaron del todo, pero no se muraron de golpe. Primero, como podréis estar viendo en las imágenes, salió una o dos hormigas del tubo para inspeccionar en plan de hostia, hay luz, tenemos que buscar un sitio oscuro, porque tenemos que proteger a la reina, porque la reina es la manda más y la que tiene que estar protegida, porque sin reina no hay colonia, ya sabemos que si la reina se muere, bye bye colonia, porque no hay nadie que ponga huevos a ella. Y inspeccionó un poco la zona y vio el agujero, entonces fue para adentro, salieron más hormiguitas, más hormiguitas, más hormiguitas, hasta que al final, supongo yo, porque no sé tampoco cómo se comunican muy bien estos bichos, le dijeron a la reina, oiga usted, su majestad gala, pase por aquí, que tenemos un sitio idóneo para usted. Se colocaron ya definitivamente en ese agujero, sacaron las pocas semillas que tenían, los huevos, todas las hormigas y todo bla 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 bla. Luego también, si te vas informando en cómo se comportan las hormigas y todas estas cosas, se te suelen decir que cuando son colonias pequeñas, no los metas en un hormiguero muy grande, porque no van a salir a por comida, se van a morir de hambre, o no van a sacar la basura en su defecto si han entrado comida, porque no suelen hacer grandes recorridos y son pocas, porque tienen que proteger la colonia, por así decirlo. Así que cuanto menos lejos se vayan, es decir, más cerca se queden, mejor. Pero, aun y así, yo decidí conectar el hormiguero con el forrajeo por si acaso lo usaban, o sea, yo ni siquiera les ponía las semillas ahí, siempre se las ponía dentro de lo que es el sándwich. ¿Qué pasa? Que como vi que iban al forrajeo, pues ahora les pongo ahí las semillas, y ellas ya se encargan de ir a buscarlas, subirlas si las quieren comer, o las guardan en el tubito de conexión, o sea, no se las llegan a llevar al hormiguero, por así decirlo, que solo tiene una cámara que es donde está la reina, y os supongo que deben ir dividiendo por cámara según, pues, está para huevos, está para la reina, está para las semillas, está para... yo qué sé. Entonces, normalmente lo dejan en el tubo, pero sí que ves de vez en cuando que hay una hormiga, porque normalmente siempre es una encima súper pequeña, que no sé por qué va la pequeña y no mandan a una grande, pero bueno, la que se encarga de subirla de esto para comérsela. Y como veis, de hecho, fue conectar el forrajeo y ponerle las piedrecitas estas que puse debajo del tubo, porque otra cosa que no entiendo es por qué ponen el tubo tan alto, porque me da la sensación de que a las hormigas les cuesta entrar por ahí, puse piedrecitas debajo, porque así puse que se suben a las piedras y de las piedras al tubo lo tiene más fácil, no sé, para no me hagáis caso. Y bueno, no os enseño foto porque os la enseñaré en el vídeo de la semana que viene, que es una actualización de las hormigas un mes después, porque sí estoy subiendo este mes, siendo que lo grabé hace un mes con intención de subirlo la misma semana en que hice la mudanza, en plan, yo lo grabé un jueves, si no me equivoco, las tomas estas que habéis visto de las hormigas andando, para subirlo ese domingo, pero hijo, por unas cosas u otras, y la pereza de no saber cómo montar este vídeo, que no sé cómo lo voy a montar todavía, no lo hice, y la semana que viene vais a tener el que tocaría esa semana, que es la actualización de El Hormiguero un mes después. Seguramente vaya haciendo actualizaciones de estas, es decir, cada mes o cada mes y medio, si considero que hay algún cambio meritorio, en plan de que os tenga que contar, pues grabaré un vídeo de la actualización. Y no os enseño foto, que es lo que os quería decir, porque no hice foto de la cámara en el momento en el que la hicieron en plan a la semana, que es que en dos días ya la tenían como la tienen ahora un pelín más pequeña. Entonces, claro, prefiero esperarme a la semana que viene y enseñaros El Hormiguero, la cámara que han hecho tal cual está un mes después, porque es que ahora no os puedo decir, ¿Era así? Porque os estaría mintiendo seguramente, porque ni siquiera yo lo sé. Entonces, os esperéis a la semana que viene y podréis ver El Hormiguero por dentro. Y nada, ese es todo el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis que podéis darle a Me Gusta y lo podéis compartir por todas vuestras redes sociales, yo encantado, ya lo sabéis. Os podéis suscribir si todavía no lo habéis hecho en un botoncito rojo que tenéis por aquí abajo, nunca sé en qué lado está, como nada, nunca sé nada dónde está, pero bueno. O en el bolito que os aparecerá por aquí, le dais y os suscribís automáticamente. Por aquí os dejo el vídeo anterior, por si todavía no lo habéis visto, le dais click y os lleva él, o si lo queréis volver a ver, por lo mismo, le dais click y os lleva. Y aquí arriba os dejo la lista de reproducción de Gala, La Reina, Mis Hormigas, es decir, ahí tendréis todos los vídeos que suba sobre este tema. Y nada, eso es todo, nosotros nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Chao!